Tenemos más invitadas, en este caso dos jugadoras de River, que nos están acompañando, aprovechando que no hubo fechas de fin de semana, las traemos acá a nuestro estadio virtual para que nos cuenten un poco más sobre cómo se vive el día a día siendo futbolista profesional, en este caso en River Plate. A ver, Martina del Treco, la vamos a presentar, y Vanessa Penuna, dos jugadoras del Millonario. ¿Vos sos de San Luis? Sí, sí, de San Luis. ¿De San Luis? De Villa Mercedes. De Villa Mercedes. ¿Delantera? Sí. Sí, sí. Es jugadora ofensiva, y Vanessa es de Fresno, California, es estadounidense. ¿Jugás también como mediocampista ofensiva? Sí, sí. Bueno, bienvenidas, chicas. Gracias. Martina, vamos a empezar con Martina porque Vanessa habla español, pero no se tiene tanta fe todavía. Bueno, Martina, ¿qué se siente ser jugadora profesional y encima con la banda roja, que es tan emocionante para tanta gente? Es algo muy lindo, aparte que yo soy del interior, y bueno, estoy muy contenta porque creo que, bueno, es un logro muy importante también para nosotras, así que bueno, muy feliz por eso. Martina, a veces los porteños que miramos todo con anteojos de porteño, no sé, no nos imaginamos cómo era el fútbol femenino en San Luis cuando vos eras chiquita. O sea, era, me imagino que tal vez hasta más difícil que para una porteña, ¿no? Encontrar dónde jugar, ¿o no? Sí, allá en San Luis era muy amateo. Ya cuando llegué acá es como que me cambió todo. Y bueno, dije, bueno, soy profesional, ya está, tengo que hacer las cosas bien y bueno, todo va cambiando. ¿Y cuándo viniste a Buenos Aires? En mayo. ¿A este año? Sí, sí, sí. ¿Te trajo River? Va, yo vine a una prueba, en realidad estuve a los 13 años de River. Y después vine a los 16, como era muy chica, no podía quedarme. Vine a los 16, me aprobaron 5 días y bueno, que después me vine el otro año, que fue en el 2018. Y bueno, ya ahí sí me quedé. Así que, bueno, después firmé el contrato. Hoy, estaba muy feliz ese momento. Sí, me imagino. Y bueno, para mí, para mi familia también. La familia no lo puede creer. La nena que se quería dedicar al fútbol, le parecía que nunca iba a poder trabajar de eso y de golpe era un trabajo. Están muy contentos, así que bueno, creo que es lo que me hace feliz. Bueno, Vanessa, si querés podés contestar en inglés, como vos quieras. Y si algo no entendés, me preguntás, ¿cómo eras jugar al fútbol en Estados Unidos cuando eras chica? Todo el tiempo. Jugabas todo el tiempo. Sí, sí. Desde los 4 años. Y después juegan todos deportivos, básquetbol, voleibol, todas. Pero me encanta el fútbol y por eso. Ahora, en Estados Unidos, ahora si querés te la traduzco bien. No sucede como aquí que la mujer por ahí es mal vista por jugar al fútbol. Es más común, ¿no? Es más común en los Estados Unidos que no estés mal visto o discriminado porque quieres jugar al fútbol. Sí, definitivamente es más abierto en los Estados Unidos. Puedes hacer diferentes cosas, probar diferentes cosas. Es todo abierto. Y aquí en Argentina, por ser el primer año. Sí, es más abierto en Estados Unidos, se puede jugar más. Y aquí en Argentina, por ser el primer año. Sí, es grande. Es más grande que cualquier cosa. Y creo que es una cosa grande para el fútbol femenino. Y cuando te dijeron, vas a ir a jugar a Argentina, ¿conocías el país? ¿Sabías algo? No, no sabías nada. No sabías nada. No, no. Pero aquí es muy lindo. Y todas las personas. Y fútbol es el corazón de todas aquí. Por eso me gustan todas. Te gusta. Y ¿te gusta el nivel, el nivel? Sí, sí, todos aquí es muy técnico. Sí, es muy técnico. Sí, es muy fútbol. Todos toques. Muy fútbol, sí. Sí, todos toques. Y me gusta esta. Te gusta. Sí. Leí en una entrevista que te hicieron que decías que hacer deporte en Estados Unidos para una mujer era caro. It was expensive for women to do any sport in the United States. Why? Yes, it's just, you know, going through the United States, trying to play professionally. La tarde de ser profesional allá. You have to have money in order to either play with the club. Tenés que tener plata para jugar en el club. Have trainers. Tener entrenadores. And for that it is pretty expensive. Es bastante caro. There are opportunities, though, that women are getting more often in the United States. Hay oportunidades que están teniendo cada vez más seguido a las mujeres. Una es estudiar, ¿no? One good opportunity is to study. But you have to be a good student. Tenés que ser buena alumna. Yeah. If you're, that's my mom always told me. She said, if you have bad grades, you're not going to play. Si tenés malas notas, no vas a poder jugar. Sí, sí. Y eso, did that make you a better student? Yeah. Eso la hizo mejor estudiante. Bueno. Sí. Está muy bien. ¿Y cómo la tratan? Las dos estadounidenses, porque tienen también a O'Brien, ¿no? Yo las banco, yo las banco. ¿Las bancadas? Sí, sí, son muy buenas compañeras. Sí. Siempre hablo con Bunny y con Jordan. Sí, sí. Con Jordan O'Brien. Sí, sí. Did you know Jordan before coming? No. Tampoco se conocían entre ellas. Solo por dos meses aquí, pero sí, she's amazing. Very good player. Es increíble, muy buena jugadora. I'm excited for us to play together. She's able to play. De jugar con ellas, sí. Bueno, ¿y entienden el humor con los gastes y todo? Do you understand humor? What they tell you, the nicknames, los apodos. Yeah, I mean, at the beginning, it was hard. Pero cuando voy a Catamarca, por preseason, conocí a todas. Al principio fue difícil, pero fueron a hacer la pretemporada Catamarca y ahí conociste a todas. Y ya se hicieron amigos. Sí, por ahí la cargamos. La cargan. Ahí va, mirá. ¿De a poquito íbamos llegando en dos idiomas distintos? Por ahí no. No, por ahí la cargamos, le decimos cosas y no se da cuenta de lo que entiende y nos mira. Sí, entendí, pero por dos palabras es diferente. Claro. En Argentina, español es diferente de español en Estados Unidos, por eso es difícil. Claro. O sea, en Estados Unidos vos hablás algo de español. Sí. Pero claro, acá hay otro acento, Another Accent. Sí, sí. Muy diferente. Bueno, chicas, les agradecemos mucho que hayan venido. La verdad es que nos encanta que estén acá. Bueno, antes de despedirles, cuéntenme algo de River. ¿Cómo lo ven? Arrancaron con una derrota con Boca dura, pero después ya la carita. Pero después recuperaron. Después recuperaron también. Sí, fue un partido muy duro. Creo que ese no fue nuestro día, pero bueno, yo creo que confío en el equipo y bueno, espero que si nos enfrentamos con Boca, esperemos ganar. Claro, porque todavía queda la revancha de la zona campeonato el año que viene. Hay bastantes cosas que tenemos que mejorar y bueno, creo que en cada entrenamiento vamos a poner lo mejor de nosotras. Claro, ¿van esa vez bien a River? Sí. ¿Te gusta el equipo? Sí, me encanta. Todos son muy buenas, los coches son increíbles. Todas son muy buenas, el coche, el técnico es genial. Me encanta, y los fans. Y los fans, también. Me gusta todo. Mostly girls. Sí. Casi todas chicas. Sí, todas. ¿Te hiciste hincha de River? ¿Te hiciste un fan de River? ¿No? ¿Un fan de River Plate? Sí. No. Bueno, chicas, muchas gracias por haber estado aquí.